Tiene nueve años. Se llama Thomas. Es un superdotado. Cree en Papá Noel. Tiene dos pasiones. Los ordenadores y los superhéroes. 24 de diciembre, medianoche. Escondido bajo la mesa del comedor, Thomas espera la llegada de Papá Noel. Pero lo que él no sabe es que está a punto de vivir la noche más terrorífica de toda su vida. Game over. Se acabó el juego. Amén. 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 Amén.